Para qué? Para qué? Se den ni a las de las de la gente que le estamos. ¿Cuántas veces son? La gente de Edén, nos establecimos el equipo. La gente de Edén, nos establecimos... No, no había luz. No, no había luz. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.